También podemos extender la implementación predeterminada. Yo tengo aquí mi implementación predeterminada, pero en este caso yo tengo esta implementación, aquí también podría yo extender. En caso de que para algunos empleados el bono económico se calcule con una fórmula distinta a la fórmula general predeterminada, podemos modificar la interfase y employee moviendo la implementación predeterminada a un método estático protegido para que cualquier clase que implemente esta interfase pueda reutilizar el código en su implementación. La implementación predeterminada del miembro de la interfase puede también invocar este método. Veamos entonces, voy a tomar, vamos a trabajar aquí con nuestro employee y vamos a hacerle algunos otros cambios. Esto es, quiero darle la posibilidad de que puedan utilizar la fórmula general o que puedan ellos tener su propia fórmula, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser lo siguiente. Vamos a ver, voy a declarar otro miembro public decimal compute bonus. Sí, y lo único que va a hacer es invocar a la implementación predeterminada. Esto es, a la default compute bonus this. Aquí estoy definiendo esto. ¿Quién va a ser mi default compute? Pues la que ya tenemos nosotros. Entonces tenemos aquí, esta la puedo inclusive declarar como protected. Le digo protected, le digo que sea static, protected static decimal. Y este va a ser mi implementación predeterminada de default compute bonus. Aquí calculo el bonus. Aquí le digo el inicio. Aquí este, tengo en lugar de este mismo miembro de acá arriba, voy a tomar el que me estén enviando. Entonces aquí voy a recibir un employee. Supone que le voy a llamar E. ¿Correcto? Entonces de esta manera ya estoy tomando del dato que me están proporcionando. Y con esto nosotros podemos realizar la implementación predeterminada. Entonces ahora ya los implementadores pueden utilizar mi fórmula general o pueden sobreescribir esa fórmula general o la manera de calcular el bonus. Veamos entonces. En una clase que implemente la interfaz E.Employee como esta. Una sobreescritura puede invocar al método estático default compute bonus. Eso es lo que podría hacer. Y también puede extender la lógica para proporcionar el nuevo bono económico del empleado. A lo mejor de forma distinta. Veamos entonces. Yo aquí tengo mi implementación. Vamos a ver. Vamos a suponer que él va a implementar una lógica distinta. ¿Correcto? Y va a implementar un public decimal compute bonus. Y lo que va a hacer aquí es lo siguiente. La lógica va a ser distinta. Va a preguntar si hay ausencia. Si hay ausencia, pues entonces que se calcule la fórmula predeterminada. Pero si no hay ausencia, que le asigne el 100% de bonus, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, preguntamos absences.any. ¿Hay algún tipo de ausencia? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a importar el espacio de nombres. Si hay algún tipo de ausencia, entonces devuelve la implementación predeterminada. Esto es el default compute bonus. ¿De quién? De esta instancia. En caso contrario. En caso contrario. Pues entonces. Devuelve el 100%. Que sería prácticamente el 1%. Que equivale al 100% más bien. Entonces, aquí estoy implementando una nueva lógica. Estoy extendiendo. Estoy implementando la funcionalidad. Y estoy al mismo tiempo utilizando la implementación predeterminada de la interfase. Podemos nosotros ahora modificar nuestro código de prueba. Para establecer los datos de un empleado con tres ausencias. Y los parámetros para cálculo del bono económico. Por ejemplo, aquí tengo este de tres ausencias. Ok. Luego aquí le digo que establezca el parámetro. 365, 00, 3 y el 80. Es lo que teníamos. Ahora le digo aquí. La instancia del empleado. Y vamos a ver. ¿Qué sucede? Podemos notar que el porcentaje del bono es 0. ¿Correcto? No se le está aplicando el 100. Se ha aplicado la fórmula general del cálculo del bono tomando en cuenta los parámetros especificados. Veamos. Voy a detener. Y vamos a suponer que ahora este empleado solo tiene dos ausencias. Y vemos que se le aplicó el 80. Voy a detener. Voy a decirle que no tiene ausencias. Podemos ver entonces que se ha aplicado la regla. Esta que implementamos. ¿Sí? Le está asignando el 1. Eso es lo que está sucediendo. En otras palabras, se ha aplicado la fórmula personalizada que implementamos en la clase emploche. Estas nuevas características hacen que las interfaces puedan ser actualizadas de forma segura cuando haya una implementación predeterminada razonable para nuevos miembros. Es importante diseñar cuidadosamente las interfaces para que expresen ideas de funcionalidad simple que puedan ser implementadas por múltiples clases. Esto facilita la actualización de la definición de las interfaces cuando nuevos requerimientos sean descubiertos para la misma idea de funcionalidad.